Yo conocí a José Luis hace años más de los que me gustaría reconocer en los cursos de doctorado de la Este aquí en la Universidad de Eusto y desde el primer momento aprendí a apreciarle y admirarle. Apreciarle porque siempre fuiste un buen compañero que me ayudaste de una forma muy generosa cuando yo pensaba que la econometría era un cuadro de Kandinsky, que las regresiones eran algo del esoterismo o algo así. Y admirarte José Luis porque tienes la curiosidad y el son y las capacidades para ser no solamente un investigador sino para ser uno uno de los grandes y te lo digo de corazón. Con lo cual para mí ellos es un auténtico placer que estés hoy con nosotros en este espacio que recuerden que también es el suyo denominado Rogelio Fernández Ortea, habla con en este caso con el doctor González Pernia. Muchas gracias José Luis por por venir y por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer poder estar aquí contigo compartiendo las ideas de los temas en los que trabajo y encantado. Hay dos temas, tú trabajas en el emprendimiento internacional pero si te parece José Luis sobre todo para poder dar una buena orientación a mis alumnos y a todas las personas que nos que nos van a escuchar y nos van a ver que yo lo separe un poco. Si te parece vamos a hablar primero de emprendimiento y luego vamos a entrar ya con la internacionalización para unarlos un poco más aún cuando creo que tú ejemplificas y ejemplificas muy bien lo que es un emprendedor internacional. Nos podrías definir en pocas palabras qué es el emprendimiento, qué podemos entender por emprendimiento, si hay tipos, enmarcarnos un poco el tema. Sí, bueno, como investigador al fin y al cabo intentas tratar de explicar un concepto de una manera que se pueda generalizar y si queremos explicar qué es emprendimiento de manera breve y de una forma generalizable yo creo que tiene que definirse como un proceso de identificación de una oportunidad de negocio, valorar esa oportunidad de negocio y decidir explotar esa oportunidad de negocio. Entonces, ¿y de qué manera suele explotarse esa oportunidad de negocio? Pues muchas veces a través de la creación de una nueva empresa. Una nueva empresa que puede ser una empresa totalmente independiente, desconectada de otras empresas o una empresa nueva que nace en el seno de otra empresa como una actividad de intraemprendimiento en este caso. Ok. Dos preguntas, José Luis, antes de continuar, que me han surgido. Uno, para considerar que existe emprendimiento tiene que haber necesariamente la creación de una empresa o no. Y ya te hago la segunda. Un emprendimiento, entonces, entiendo que no es un suceso, que ocurre algo que ocurre, sino que es un proceso. Así es, efectivamente. Respecto a la primera pregunta, la verdad es que hay personas que van a estar a favor de decir emprendimiento necesariamente conlleva una nueva empresa y otros van a decir que no necesariamente hay emprendedores dentro de las organizaciones sin necesidad de que haya una nueva empresa. La verdad, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido es que la forma más fácil de detectar o materializar ese proceso emprendedor es a través de la creación de una nueva empresa, porque es lo que luego permite identificar un caso, revisarlo y analizarlo a la hora de analizar bases de datos muy amplias. Entonces, yo creo que puede haber un sesgo debido al hecho de que la disponibilidad de datos nos permite obtener más fácilmente datos de creación de nuevas empresas que de procesos internos de emprendimiento en las organizaciones llamados intraemprendimiento. Por lo tanto, yo diría que necesariamente no es necesaria la creación de una nueva empresa. Lo que sí que es bastante necesaria, o lo que diría que es clave y fundamental para definir el emprendimiento es que ese proceso conlleve a la creación de futuros productos o servicios. Futuros productos o servicios que no existían hasta entonces o que existían de una manera diferente. Y es eso en lo que debería consistir el emprendimiento, que está bastante relacionado con la innovación. Solo que a diferencia de la innovación, el emprendimiento depende mucho de lo que es la identificación de una oportunidad, valorarla, decidir si la exploto o no. Y incluso estando dentro de una organización, decidir si la exploto dentro de la organización. Y si no es posible que la organización reconozca el trabajo de ese emprendedor para explotar esa oportunidad dentro de la organización, pues el emprendedor puede decidir salir fuera y explotarla por su cuenta. Sucede incluso dentro de la universidad o dentro de cualquier otra organización. Si, por ejemplo, tú formulas un programa de formación en el que dentro de la universidad no quieren fomentarlo para que salga adelante, tú, si eres emprendedor, puedes decidir salir afuera y buscar los medios y recursos necesarios para llevar ese producto al mercado, ese servicio producto al mercado. Entonces, ¿este proceso a ti qué te parece más importante? ¿La idea, el emprendedor como tal, el contexto socioeconómico, la organización? Pues mira, la verdad es que los tres aspectos, la idea, el contexto socioeconómico y la persona están interrelacionados. Si hay que poner un orden de importancia, yo creo que lo más fundamental es la persona, porque al fin y al cabo, el primer paso o el primer elemento, la primera etapa de ese proceso emprendedor es la identificación de una oportunidad y solo las personas son capaces de identificar esa oportunidad. Entonces, ¿en base a qué una persona puede identificar una oportunidad? En base a su experiencia, en base a su formación, puede ver una oportunidad que otra persona con una formación y experiencia diferente no ve. En segundo lugar, la idea. ¿Por qué? Porque si la idea no resuelve un problema, por el que alguien esté dispuesto a pagar, pues esa idea probablemente no tenga éxito. Y en tercer lugar, el contexto. Porque el contexto como tal, si no hay persona y no hay idea, no hay emprendedores. El contexto como tal modera. Modera el hecho de que, pues por ejemplo, si hay una persona con una experiencia y unas capacidades emprendedoras que identifican una oportunidad de negocio y la explota, esa persona va a poder explotar esa oportunidad de negocio más fácilmente en un contexto favorable y probablemente en un contexto menos favorable, pues va a tener más dificultades para poder explotarla. Pero yo diría que esa sería, en orden de importancia, los elementos que están vinculados con el emprendimiento. En primer lugar, la persona. En segundo lugar, la idea. Teniendo en cuenta que se trata de una idea que resuelve un problema por el que alguien está dispuesto a pagar y que además lo hace de una manera diferente con respecto a las formas en que ya se están tratando de solucionar ese problema. Porque si es igual, al fin y al cabo va a ser más difícil que tenga éxito. Y en tercer lugar, el contexto que va a facilitar que esa relación entre persona e idea y que se desarrolle ese proceso se haga de manera más fácil o más difícil. Vale, voy a tener que gestionarme un poco porque se me acumulan las preguntas. Dos cuestionamientos. Uno. El contexto ahora parece que favorece mucho el emprendimiento. No sé si me da la sensación o tengo la sensación de que puede ser una forma un poco torticera de estamentos y demás para decir, mira, yo no puedo generar una economía que genere trabajo, con lo cual, genératelo tú mismo. Con lo cual hay un punto en mí, en mi persona de crítica. Y dos, y también te las lanzo de nuevo. En este contexto, lo que estás hablando tú es de generación de valor. No sé si es solamente valor económico o también puede ser valor social para ahondar un poco en lo que sería el emprendimiento social. Si me puedes contestar estas preguntas, estaría encantado. Vale, por un lado, lo cierto es que hay una, digamos que desde distintos agentes, tanto desde la administración pública como desde la comunidad académica y desde la propia, desde el propio tejido empresarial, con el paso de los años, en las últimas décadas, todos los agentes se han hecho más conscientes de la importancia que tiene el emprendimiento para el desarrollo económico de un territorio, ¿no? Entonces, es ahí, o es esa importancia lo que ha llevado a que igual el emprendimiento se haya convertido o se haya puesto de moda, ¿no? Digamos que si en los años 90 estaba de moda la calidad y en los años 2000 estaba de moda la innovación, en esta década quizás lo que más estaba de moda es el emprendimiento, ¿no? Pero ha sido por el hecho de visualizar el impacto que puede tener el emprendimiento vía creación de nuevos puestos de trabajo y vía introducción de innovaciones en el mercado. La verdad es que hay estudios que respaldan esto. Yo tengo algún estudio a nivel de España que analiza el impacto que tiene la actividad emprendedora en el crecimiento económico regional y hay evidencia en este sentido. Aparte, en otros lugares, en Estados Unidos, hay evidencia que muestra que más de tres cuartas partes de los nuevos empleos que se crean, los nuevos, son creados por nuevas empresas y son las empresas existentes que crean el 25% de empleos restantes, ¿no? Entonces, sí que hay evidencia que muestra que hay una importancia, ¿no? Ahora bien, esto se ha unido con un nuevo cambio, un nuevo cambio en las condiciones del entorno que han hecho más fácil emprender en el sentido de que hoy en día, pues, a diferencia de quizás la época de posguerra, no es necesario lograr alcanzar economías de escala para desarrollar un producto. ¿Eso qué hace? Facilita la entrada de nuevos entrantes, ¿no? O sea, facilita que haya nuevos entrantes, nuevos entrantes normalmente, pequeños, emprendedores, que pueden hacer lo mismo que se hacía hace tiempo con inversiones muy grandes que hoy en día, pues, no se requiere tanta inversión, ¿no? Entonces, para eso ha favorecido mucho las tecnologías de información, ¿no? Y otras tecnologías que han facilitado el hecho de que se desarrolle o de que no sea necesario invertir en comparación con como se tenía que invertir antes para que algo fuese rentable, ¿no? Entonces, esto se ha unido con el hecho de que, bueno, pues, ahora mismo hay una crisis, hay una crisis en la que hay mucha gente que no tiene trabajo y una alternativa para buscar una ocupación es crearte tu trabajo. No te busques tu trabajo, sino créate tu propio trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, que esto ha dado origen también a que hayan muchas personas que hayan emprendido por necesidad, también impulsadas por el entorno que, digamos, creo que desde tu punto de vista parece que está presionando a que la gente emprenda, ¿no? Vale. Y, pero, el problema es que cuando estas personas que emprenden por necesidad, porque no tienen otra alternativa de trabajo, encuentran otro trabajo, pues, dejan ese emprendimiento y prefieren tener un trabajo más cómodo, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, yo no sería tan crítico a la hora de decir que parece que se están aprovechando para que haya más gente que se cree su trabajo, sino que simplemente las condiciones de hoy en día son diferentes a las de los años 90, a las de los años 80 y a la... Y hay que adaptarse a ellas. Hay que adaptarse a ellas, ¿no? Entonces, hay más facilidad y más promoción del emprendimiento con respecto a aquellas épocas, con lo cual es normal que mucha más gente, pues, decida lanzarse a la aventura, ¿no? La segunda pregunta, ahora... El emprendimiento social. Ah, y el emprendimiento social. Y, obviamente, claro, en la medida que el emprendimiento no solamente resuelva problemas persiguiendo un fin de lucro, sino persiguiendo un fin social, pues, el impacto que puede tener el emprendimiento en un territorio es mucho mayor, ¿no? Y, en ese sentido, hay emprendedores que emprenden, pues, simplemente porque están buscando rentabilizar su capital humano y hay emprendedores que lo hacen, pues, porque están tratando de resolver un problema, un problema social, ¿no? Y tienen, en ese sentido, una vocación de ayudar, ¿no? De contribuir, ¿no? Y no necesariamente se trata de emprendedores sociales vistos como ONG, sino emprendedores que diseñan e idean modelos de negocio que son rentables y no dependen de una subvención para resolver un problema social. Ahora mismo tengo en mente una persona que conocí en Bogotá este año, que es un emprendedor tecnológico que tiene una empresa que se llama OhMyFi y que es un chico que desarrolló unas lámparas orientadas a lo que se conoce hoy en día como Smart Cities, unas lámparas o unos faros de calle para iluminar las calles en Bogotá con muchos sensores que recogían información del ambiente, de tráfico, etc. Y esa información luego se recogía y se gestionaba para tomar decisiones en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que para transmitir esa información se utilizaban antenas Wi-Fi e internet, pero la cantidad de ancho de banda que había disponible para transmitir esa información pues era muy amplia y sobraba mucho ancho de banda. Y este chico pues tenía en mente crear una red de acceso gratuito para comunidades que no se pueden permitir pagarse internet para que tengan acceso a internet con una finalidad. El objetivo no es que tengan internet, el objetivo es que usen internet para autoformarse. Y para eso creo o hizo uso de lo que se llama como gamificación, que es creo una especie de juego en la que las personas tenían que estudiar y aprender y en la medida que iban avanzando en ese juego ganaban monedas para usar internet. Y ese es un emprendimiento tecnológico social muy interesante, que no depende en este caso de una subvención o ayuda para que sea visto como una ONG. Y en este tipo de emprendimientos hay muchos y son de verdad emprendimientos que pueden tener un impacto mucho mayor porque no solamente están buscando crear valor económico sino valor social. ¿Cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de esta persona? Pues que el día de mañana hayan más personas de barrios pobres en Bogotá que puedan salir de esa situación, de esa pobreza, pues porque debido a haberse formado, haber tenido acceso a tecnologías, pues puedan ser el día de mañana los programadores que crean sus propias empresas. José Luis, me estás hablando de Bogotá y enlazo un poco con la parte de internacionalización y de emprendimiento a nivel internacional. Te lanzo algunas cuestiones y tú las vas contestando como te parezca. Una, ¿qué relevancia tiene para ti la internacionalización y más en el ámbito territorial en el que estamos, en el ámbito de país como es Euskadi? Dos, entiendo que lo que has comentado antes de poder crear empresas pequeñas, quizás con base tecnológica y no sujetas a la necesidad de escala, facilitará o puede facilitar la internacionalización de empresas más pequeñas. Y tres, ¿cómo definirías o qué importancia le das a la idea emprendimiento internacional? El País Vasco es bastante conocido en algunos sectores por ser muy internacional. Hablamos, por ejemplo, de la máquina herramienta. El sector de máquina herramienta es el más internacional, el que está en España y que se ubica en el País Vasco, pero dentro de España el que se ubica en el País Vasco es el más internacional. Parece que más del 80% de las exportaciones de máquinas herramientas de España son del País Vasco. Entonces, eso es así en un sector. Y lo cierto es que esto no se expande a toda la economía. Hay sectores que están menos internacionalizados. Respecto a las nuevas empresas, la verdad es que cada vez que yo conozco a un nuevo emprendedor aquí, sobre todo un emprendedor con una... alguien que está explotando o buscando explotar una oportunidad y no que está emprendiendo por necesidad, pues sí que cada vez más se plantean el mercado como un mercado global. Y entonces, esto sugiere el hecho de que debido a la globalización, pues cada vez más es más relevante y las personas emprendedoras son más conscientes de que si quieren explotar su oportunidad de negocio, pues no tienen por qué limitarse a explotarlo a nivel doméstico, quiero decir, a nivel local, nacional, sino que pueden competir a nivel internacional, ¿no? Obviamente todo depende, en primer lugar, de que la idea de negocio, la oportunidad que está tratando de explotar es una oportunidad que está resolviendo un problema que es factible en otros entornos, porque también está resolviendo un problema de otras personas en otro lugar, ¿no? y en segundo lugar, de que pueda tener acceso a los medios para lograr esa internacionalización, ¿no? La importancia que tiene el emprendimiento internacional tiene que ver con el hecho de que si una nueva empresa, especialmente en un nicho de mercado, en un nicho de mercado como puede ser en el caso de las biotecnologías, en las que empresas en biotecnología están muy centradas en resolver un problema muy concreto y el mercado global puede ser 100 millones de euros, si te planteas montar una empresa en biotecnología y si no te planteas el mercado como un mercado global, pues es que rápidamente otra empresa en otro lugar del mundo que sí se lo plantee como un mercado global, viene y te come. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, sobre todo en el caso de nichos de mercado, en los que hay una solución muy específica que está desarrollando una nueva empresa y el mercado global para esa solución, para ese problema, pues es bastante pequeño porque es muy específico, muy nicho, ¿no? Entonces, ¿tú considerarías que las empresas emprendedoras o el emprendedor que ha generado la empresa se tenía que plantear desde el principio la internacionalización? Todo depende, depende de qué tipo de oportunidades está explotando. Obviamente, como te comentaba, primero que nada, internacionalizarse por internacionalizarse no debería ser el objetivo, sino debería ser un medio para explotar la oportunidad de negocio y en la medida que la internacionalización contribuye a explotar mejor la oportunidad de negocio que un emprendedor ha identificado, pues adelante. Si no es así, pues probablemente no tiene sentido porque internacionalizarse no es una tarea fácil, es una tarea que requiere asumir mayores riesgos y mayores costes y a lo mejor en ese intento de internacionalización hay la probabilidad de que fracase y se venga abajo un proyecto, ¿no? Entonces, no todos los proyectos emprendedores tienen por qué ser internacionales. Hay proyectos emprendedores que pueden ir abarcando primero un mercado local y van creciendo, ¿no? De una manera tradicional, digamos, primero se consolida a nivel local, nacional y después da el salto a nivel internacional. Lo que sí es cierto es que debido a esos cambios que hemos comentado antes, desde el hecho de la globalización, el hecho de la disminución de las economías de escala por el acceso y la forma en que las tecnologías, la información y la comunicación ayudan a que la información fluya de manera mucho más fácil y sea más accesible, no solamente a las grandes empresas, pues ha facilitado que muchos emprendedores que desde el momento que identifican una oportunidad de negocio ven que puede tener una, tienen cavidad en un mercado global, pues lo puedan desarrollar. Y cada vez más, desde los años 90, cada vez más vemos un mayor número de empresas internacionalizadas. Lo que quiero decir, de empresas nuevas internacionalizadas desde muy temprano en el ciclo de vida, ¿no? Quiero decir que es un fenómeno que crece y va creciendo cada vez más. Cada nuevo emprendedor que tiene una oportunidad de negocio con un potencial global intenta explotarlo, pero no es algo que suponga que todo nuevo proyecto emprendedor tiene que ser internacional porque sí, como si fuese un objetivo. Como te he dicho, es un medio para explotar la oportunidad de negocio. Y en la medida que ese medio contribuye a explotarla y te ayude a posicionar tu nueva empresa mejor que la competencia, pues mucho mejor, ¿no? Y para ello, obviamente, es importante, pues también contar no solamente con una oportunidad de negocio que sea una oportunidad que resuelva un problema global, sino también el hecho de que el emprendedor pueda tener acceso a los medios que requiere para poder explotar esa oportunidad de negocio a nivel global. Porque si un emprendedor no tiene experiencia internacional, no tiene conocimiento de los mercados a los que quiere entrar y además tampoco se hace rodear de personas que sí tengan lo que a él le falta, digamos, desde el conocimiento específico que a él le pueda faltar, pues difícilmente va a poder internacionalizarse, va a fracasar en el intento, ¿no? Entonces, como he dicho antes, y yo creo que lo reitero y quiero ser insistente, no hay que internacionalizarse por internacionalizar, sino porque va a contribuir a explotar una oportunidad de negocio de mejor manera, ¿no? Me está surgiendo una duda. ¿Por qué orientaste tu investigación y tu desarrollo profesional hacia el emprendimiento internacional? Bueno, yo creo que hay una diferencia a la hora de... Cuando una persona decide ser investigadora, hay una diferencia entre quien no tiene tanta experiencia y quien tiene experiencia, digamos, desde el punto de vista laboral, ¿no? Y la principal razón es que no tienes muy claro en qué quieres investigar, ¿no? En mi caso, yo empecé el doctorado bastante joven y no tenía muy claro qué quería investigar. Entonces, yo, en cierta manera, traté de centrar mi investigación en aquello que parecía que era nuevo y que necesitaba ser investigado, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a decidir centrarme en el emprendimiento internacional, ¿no? A diferencia de ti, que cuando nos conocimos, pues tú ya venías con una idea clara de qué querías hacer porque tú tenías una experiencia que te había llevado a desarrollar un interés por la inteligencia emocional, pues tú tenías claro que tú querías trabajar en inteligencia emocional. Entonces, en mi caso, pues fueron las circunstancias que me fueron llevando a identificar como, en este caso, un nicho de investigación, un tema que le faltaba desarrollar o que todavía estaba en boca porque apenas empezó a desarrollarse en los años 90, en la medida de los años 90, cuando empezaron a surgir nuevas empresas que desafiaban todas las teorías tradicionales y se internacionalizaban desde el primer momento en que nacían. Hombre, yo creo que a ti te ha dado un mejor resultado el buscar ese nicho y esa línea de investigación porque tú eres doctor y yo todavía estoy en el empeño. José Luis, para ir terminando, porque el tiempo marca. Hay una intención de que esto lo vean estudiantes, de que lo vean gente joven. Y hay una idea que a ellos se les plantea, hay una cuestión que se les plantea continuamente. ¿Se puede desarrollar el espíritu emprendedor desde las universidades? ¿Podemos hacer algo a nivel de formación, de desarrollo de valores, de desarrollo de competencias para formarnos, no sé si emprendedores, si desarrollar el valor del emprendimiento, si generar un espíritu emprendedor? ¿Podemos hacer algo? ¿Se puede desarrollar a los emprendedores? Pues mira, antes de contestar la pregunta, quiero hacer referencia a algunas investigaciones que han tratado de analizar hasta qué punto un emprendedor nace o se hace. Eso es, eso es. Y en ese sentido hay trabajos de un autor, un investigador muy reconocido en el campo del emprendimiento que se llama Scott Chain y de gente también, aparte de un grupo de investigación en Holanda, en Erasmus University Rotterdam, en combinación con la Facultad de Medicina de la misma universidad, la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía, en la que intentan analizar hasta qué punto los genes contribuyen a diferenciar o a explicar si una persona tiene más probabilidades de ser emprendedora que otra o no. Afortunadamente, no todo depende de los genes, porque si no estaríamos, estaríamos, sería una mala noticia, digo yo. Pero bueno, en el caso de Scott Chain, la investigación que ha desarrollado ha sido con gemelos, en los que, siguiendo una metodología bastante estricta, ha seguido la trayectoria profesional de gemelos y ha visto en qué medida la probabilidad de que un gemelo emprenda si su hermano gemelo ha emprendido, y de acuerdo a sus estudios, aproximadamente un 40% de esas decisiones pueden estar o pueden ser debidas a los genes. Ahora, dicho esto, pues si eso es lo que dice la investigación, todavía queda un 60% por aprender. Entonces, eso es una buena noticia. ¿Qué quiere decir? Pues que, al fin y al cabo, las capacidades emprendedoras son las capacidades que una persona va desarrollando a lo largo de su vida. Y esas capacidades las puede desarrollar después de acabar la universidad, o incluso mejor, estando en la universidad, o mejor aún, desde que empieza a estudiar en primaria. En ese sentido, sí que en nuestro territorio hay bastantes iniciativas que están tratando de fomentar, en este caso, capacidades emprendedoras y creatividad. Porque al fin y al cabo, el lograr identificar una oportunidad de negocio depende de la creatividad y de las capacidades cognitivas, pero luego explotar esa oportunidad de negocio, pues depende de tener esas capacidades emprendedoras, ¿no? De sentir que no quieres que tu destino lo gestione el entorno, sino tus propias decisiones y de querer tener cierta autonomía, ¿no? Aquí mismo en nuestra universidad tenemos el ejemplo de Innovandis, que trata de fomentar estas capacidades emprendedoras en los estudiantes, ¿no? A través de actividades y formaciones, mucho más learning by doing, o aprendiendo, haciendo, que ayudan a que al fin y al cabo, pues las personas enfrentándose ante una decisión, pues las decisiones que tomen, las tomen adoptando criterios más emprendedores, ¿no? Yo creo que eso es bueno, es algo que hay que desarrollar y es algo que se puede fomentar, ¿no? Y el énfasis tiene que estar puesto en hacer ver a una persona o hacer consciente a los estudiantes de que si identifican una oportunidad de negocio, probar, explotarla, es algo que es viable, ¿no? Y que no se cierran las... O sea, que no tienen por qué estar cerradas las puertas a esa posibilidad. Ahora bien, eso es un aspecto, ¿no?, del emprendimiento, digamos, el tener unas capacidades emprendedoras, pero si tienes capacidades emprendedoras y no has identificado una oportunidad, pues querer ser emprendedor porque tienes capacidades emprendedoras sin tener claro una oportunidad que hayas identificado puede llevarte a estrellarte contra una pared frustrando, 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 de una manera frustrante porque no estás, o no has logrado identificar una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que es... Si bien las capacidades emprendedoras son importantes, como comentábamos al inicio, el emprendimiento es un proceso y hay aspectos que son importantes en distintas etapas del proceso, ¿vale? Entonces, yo, desde mi punto de vista, las capacidades emprendedoras son sobre todo importantes para el momento en que se decide explotar una oportunidad de negocio, o sea, ya una vez identificada la oportunidad, decidir, voy a explotar esta oportunidad de negocio, en cierta manera depende de las intenciones, percepciones y capacidades emprendedoras que tenga una persona, ¿vale? Mientras que la identificación de una oportunidad de negocio no necesariamente tiene que estar vinculada a una capacidad emprendedora. La identificación de una oportunidad de negocio está vinculada siempre a la experiencia que cada quien tiene. Y cuando hablo de experiencia no me refiero únicamente a experiencia laboral, de tal manera que una persona de 21 años también puede tener cierta experiencia basada en qué? Basada en sus hobbies, por ejemplo, ¿no? Alguien que desde edad muy temprana tiene por hobby todo el mundo de los ordenadores y ha aprendido a programar y programa por hobby, pues tiene unas capacidades que le pueden hacer permitir ver una oportunidad que otra persona no ve porque no sabe que ese problema se podría resolver con esa experiencia que ella tiene, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mí me parece fenomenal que se desarrollen las capacidades emprendedoras que, como he dicho, pueden ayudar a tomar la decisión de explotar y llevar adelante un proyecto en la universidad, digamos, que incluso como ya se está haciendo también desde la primaria y la secundaria, al menos en Guipúzcoa tengo conocimiento, pues de actividades que intentan fomentar estas capacidades entre los niños. Eso va a ayudar bastante a que una persona que identifica una oportunidad de negocio decida explotarla, ¿no? Pero, lo que también es cierto es que la mejor forma de identificar una oportunidad de negocio es mirando o teniendo una experiencia que te permita ver algo que otra persona no puede ver y eso no depende tanto de las capacidades sino de cuál ha sido la experiencia de tu vida en qué cosas has desarrollado más interés y en qué tienes más información que otra persona para ver cosas que otros no tienen, ¿no? Y en ese sentido, por eso, si bien es importante enseñar o tratar de desarrollar las capacidades emprendedoras en la universidad, lo que me puede parecer un error es intentar forzar a una persona recién graduada a que emprenda porque sí, porque es el objetivo. Como he dicho antes, al igual que la internacionalización, debería ser un medio para explotar una oportunidad, no un objetivo de por sí, ¿no? Y en la medida que tenga esas capacidades emprendedoras, pues ese proceso puede culminarse de una manera más exitosa, ¿no? Con lo cual, no todas las personas recién graduadas con 21 o 22 años van a tener la capacidad de identificar una oportunidad de negocio, pero aquellas que debido a su experiencia, en este caso por hobbies, porque poca experiencia laboral podrán tener probablemente, puedan ver una oportunidad de negocio, si además a esa edad tiene las capacidades para explotarlas, pues yo creo que va a ser fenomenal, ¿no? Y yo creo que es ahí donde el papel de la universidad fomentando las capacidades emprendedoras va a tener un mayor impacto, ¿no? No en forzar a que todo el mundo sea emprendedor, sino que aquel recién graduado que haya identificado una oportunidad de negocio la pueda explotar y no se vea limitado. Y aquellas personas que en el momento de graduarse no hayan sido capaces de identificar una oportunidad de negocio, pues a lo largo de sus vidas, en el momento en que después de 10 años, 15 años de experiencia, vean una oportunidad de negocio, la puedan explotar. Puedan cogerla. Lo cierto en ese sentido, y es un dato importante que hay que tener en cuenta, es que si calculas o consideras o analizas la edad media en la que una persona emprende, pues la edad media suele estar siempre por encima de los 30. No es casualidad. Es el hecho de que la experiencia, al fin y al cabo, es la que contribuye, que identifique una oportunidad y luego la explote. Tratando además de liderazgo, frente a la disyuntiva del líder nace o el líder se hace, que tiene mucha relación con el tema del emprendedor, estando en la universidad un alumno me dio la respuesta que más me ha satisfecho hasta ahora. Y es que un líder se hace desde que nace y creo que eso se podría eficitar también del emprendedor. José Luis, no te puedo despedir, o tú y yo no nos podemos despedir, porque hasta ahora hemos viajado juntos, tenemos muchos amigos en común. Hemos compartido congresos, compartimos centro de trabajo, que es la Universidad de Deusto, y compartimos muchas cosas. Con lo cual, despedirme de ti no, sí despedir la entrevista, agradeciéndote de nuevo la presencia, diciendo a las personas que nos están viendo que tendrán tu dirección para poder recurrir a ti vía e-mail, vía Twitter o lo que fuese para resolver las dudas que puedan tener. Y a ustedes, como siempre, volver a emplazarles a este espacio que, insisto, es suyo, denominado Rogelio Fernández Habla Con. No sé quién vendrá la próxima ocasión, pero espero que sea, por lo menos, del nivel del doctor José Luis González Pernia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rogelio, y encantado. Igualmente. Y gracias a ustedes y hasta la próxima.